Ella sale todos los lunes Ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran Uno a uno la ventana Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan ¿A quién ella escogerá? Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale Porque entra y sale Porque entra, porque entra Entra y sale Ay, me le regala flores Juan le quiere recitar Sin embargo, ella piensa ¿A quién bolas parará? Andrés dice que su fama Siempre lo conocen de la Porque todo el mundo sabe Que ella siempre buena está Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale Porque entra y sale Porque entra, porque entra Entra y sale Mi vecina, mi vecina Mi vecina, mi vecina Yo no sé qué es lo que tiene Que con su caminar me domina Mi vecina, mi vecina Que es que está tan rica y rica Mi vecina, mi vecina Mi vecina, mi vecina Y ella lo sabe bien Por eso mueve esa cintura Mi vecina, mi vecina Mi vecina Mírala donde viene Que con su caminar me domina Que entra y sale Que lo que pasa Que entra y sale Que contigo, morera Que entra Que cuando pasa Que cuando pasa Que cuando pasa Con su caminar me domina Y yo no sé a dónde va Y yo no sé a dónde va Mi vecina, mi vecina Mi vecina No sé que lo que tiene Se alegra cuando camina Mi vecina, mi vecina Con su caminar mi corazón me domina Mi vecina, mi vecina A todo el mundo pone nervioso en la esquina Mi vecina, mi vecina No sé qué tiene que todo el mundo fascina Que entra y sale Mi vecina, mi vecina Que entra Que entra Entra y sale Que entra y sale Que entra y sale Que entra y sale